Hay almas que en penas y luchas se hallan por doquier Rodeadas de cruel sufrimiento sin hallar su paz No viven la vida abundante que el cielo nos da Por eso se odian, se matan destruyen lo bello de la humanidad Por eso se odian, se matan destruyen lo bello de la humanidad Mas hay un remedio efectivo para ese mal Es Cristo eterno y divino quien lo curará Salvando al perdido que paga sin Dios y sin paz Su sangre dada en el calvario nos limpia, nos llena de felicidad Su sangre dada en el calvario nos limpia, nos llena de felicidad Música Cantarás tranquilo y gozoso Al tener su amor Tu alma será liberada De felicidad De felicidad Vivirá su gloria cantando La feliz canción Tu ser librará de la muerte De penas y luchas Por su salvación Por su salvación Y el don de la vida Tendrás Si recibes la gracia De su gran amor